Bienvenida chicas del Miniturismo Miranda 2016 al Falandi.com Gracias, gracias por la invitación, por recibirnos Bueno, aquí estamos, somos dos estados, Miniturismo Miranda y Miniturismo Amazonas y nos estamos preparando en todos los aspectos en cuanto a oratoria, animación, modelaje, pasarela para llevarnos y representar bien nuestros estados en el Miniturismo Venezuela Cuénteme, antes de hablar del Miniturismo Venezuela, ¿cómo llegaron a este concurso? Cada una, bueno, su experiencia y ¿cómo fue la preparación? No, bueno, cada una nos preparamos y las organizaciones diferentes nos vieron y dijeron, me gusta, ¿por qué no le damos la oportunidad? Y bueno, aquí estamos representando hoy esos estados ¿Cuál creen que es su potencialidad para destacar en el Miniturismo Venezuela? La actitud, todas tenemos muy buena actitud, nos desarrollamos muy bien y creo que eso es lo que te da seguridad en ti misma ¿Ustedes creen que, bueno, comentenme, ¿cómo va a ser la experiencia en el Miniturismo Venezuela? ¿Cómo es la dinámica? ¿Es igual a un Miss Venezuela? Sí, es igual, siempre hay entrega de bandas Hay la presentación a la prensa, los trajes típicos, la labor social que eso siempre va incluido de la mano de un concurso y la noche final, que va a ser el 26 de noviembre El 26 de noviembre en Valencia, ¿no? Sí Ok, y bueno, ya para ir cerrando, cada una no sé si quiere enviar un saludito y que me comenten o me digan qué es lo que planean hacer después del concurso o sea, qué proyectos tienen, no sé si estudian, me imagino qué van a hacer luego del concurso y si se van a dedicar a esto de los concursos de belleza para siempre quizás quieren o sueñan con una corona en mi Venezuela Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia que es la que me está apoyando en esto y está esperando que yo me lleve esa corona de la categoría pre-team y lo que quiero hacer más adelante es, si se me vienen más oportunidades estoy con mucho gusto de aprovecharlas y aceptar lo que se me venga Vale Bueno, yo quiero agradecer a toda mi familia que también me está apoyando en toda la experiencia que estoy aprendiendo y... Con calma, tranquila Sí Y después de que pase este concurso que seguramente quiero ganar la corona y quiero seguir marcando la diferencia quiero seguir apoyando a todas esas niñas que quisieran estar aquí Gracias Vale Bueno, en especial le quiero agradecer a María Durso, a Carlos, a mi tío Adeli y a los profesores incluso a mi familia porque ellas me apoyan toda la vida desde chiquita estaba en esto gracias a ellos Vale Le quiero enviar un saludo a mi familia a mis padres también le quiero enviar un gran saludo a María y estoy muy agradecida y sí quiero seguir en los concursos de belleza Sí, sueñas con ser Miss Venezuela Sí Bueno, sin duda alguna esto para todos, ganemos o no ganemos un puente Claro Nos da a conocer y es una experiencia más que hay que adquirir y no hay que quedarse solo con eso Y bueno, y qué más que darnos a conocer en esto y la mejor oportunidad es dar a conocer el turismo que de eso se trata este concurso Y bueno, qué más que une el país Venezuela con el béisbol y el Miss Venezuela qué más resaltar el turismo de nuestro país en un concurso Que también fue lo importante Entonces bueno, ya invita que no se pierdan la final Ah bueno, los invito a que no se pierdan la final este 26 de noviembre en el Estado Carabobo Nos pueden seguir por nuestras redes sociales arroba miniturismo Miranda y miniturismo Amazonas